Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Allí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Una paz enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas Una que vive como tú Una paz enamorada Está esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Después de aquí Después de aquí Una paz enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Por ti a la almohada Es la que te ama Aunque tú Verás el corazón Yo te regalo mi canción Tus cartas siempre me acompañan Eres mi pan enamorada Y a donde, a donde, a donde quiera que yo vaya Yo se me duele Tú, 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 tú Tú, tú, tú estás ahí Y yo te vi Eres mi pan enamorada Y yo también te vi Tú eres mi pan enamorada Eres mi pan enamorada ¡Y valeo! ¡Cachapú!